Iván Robbins, me da la bienvenida Vamos Perú, vamos Perú, vamos Perú Iván Robbins Continuamos, botas y rincelas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Roberts! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú ¡Y huele a salsa! ¡Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir! El Perú, sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú Esa es vuelticita, esa es vuelticita ¡Ajá! ¡Que viva la oportunidad! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Chao, chao!